Duerme niñito, duerme, duerme en tu cuna, que tu nanita nana cuide a tu sueño. A la nanita nana, nananita ella, lanita ella, mi Jesús tiene sueño, bendito sea ella, bendito sea ella. A la nanita nana, nananita ella, nanita ella, mi Jesús tiene sueño, bendito sea ella, bendito sea ella. Fuentecita de core, clara y sonora, ruiseñor que la selva cantando llora. Cae a mi entre la cura, se balancea, a la nanita nana, nanita ella.